Y qué bueno que estemos aquí también para decirlo y qué bueno escucharlo también al Papa Francisco decir que Jesús es nuestro amigo y que en esta Navidad justamente tenemos que honrar esa amistad contagiando a nuestros amigos para que esta Navidad la vivamos con coherencia, para que esta Navidad la vivamos con amor, para que en esta Navidad también recemos por nuestros enemigos, para que los acerquemos para que sea el tiempo de todos, para que esta Navidad sea el tiempo de todos. Gracias por estar, todos nosotros estamos aquí fundamentalmente dándole nuestro apoyo y valga el aplauso para jóvenes y adultos que han sabido con este calor de estos días trabajar duramente para presentarnos lo que nos van a presentar hoy. Y este aplauso es por ustedes también por estar, para todos aquellos que han venido a disfrutar de este santo liro que viviremos en esta Navidad en diamante. La emoción de volver a vivir el pesebre viviente, Navidad en diamante, donde como decía el lema de la presentación, Dios es tan grande que se hace niño en esta noche. Y la verdad que yo lo decía en la homilía de la misa, es un momento donde uno vuelve a la niñez, vuelve a mirar con ojo asombrados ese lugar donde Dios, chiquitito, bebé, viene para iniciar un camino de la salvación. Aquí vemos los protagonistas, ¿no? Que van a estar interpretando esta manifestación de fe, pero también hay músicos, va a haber una iluminación especial porque, bueno, han preparado una escenografía también, ¿no? Sí, calculamos que son casi más de 100 actores. Está el coro del poder de las voces de diamante, la banda roja, y estos personajes acá que ya vienen actuando hace 8 años repitiendo este evento. Para mí la primera vez. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Sí, me ven, sí, me ven, voy camino de Belén. Sí, me ven, sí, me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Sí, me ven, sí, me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito, voy cantando mi burrito, va trotando. Sí, me ven, sí, me ven, voy camino de Belén. Sí, me ven, sí, me ven. Hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de bien, si me ven, si me ven, voy camino de bien. Es un grupo de parroquiales de acción católica, adultos, catequistas, todos miembros de la parroquia que en esta noche quieren ofrecerle a la ciudad de Amante demostrar nuestra fe, salir al encuentro del hombre como nos invita el Papa Francisco. ¿Hay algún mensaje en esta noche tan especial, 24 de diciembre, noche buena, llega la Navidad? Y repetir un poquito lo que yo les dije de la propaganda de hoy, ¿no? Dios es tan grande que hoy se hace niño. Entonces, vivamos este momento especial en familia, en paz, en oración, en torno a la mesa, esa mesa que también simboliza lo que vamos a vivir un día, que es la mesa del cielo. A la huella, a la huella, por las campas heladas, a la huella, a la huella, por tanto cantos, no hay conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía. A la Huesa, José María, con Dios escondido nadie sabía.